Esta mañana la bancada sandinista en la Asamblea Nacional aprobó con 74 votos a favor, 15 en contra y una abstención una reforma a la ley electoral que le resta facultades legales y administrativas del Consejo Supremo Electoral al presidente magistrado Roberto Rivas y se las transfiere al vicepresidente de este poder del Estado, Lumberto Campbell. La reforma al artículo 14 de la ley electoral otorga al vicepresidente la administración y representación legal del Consejo Supremo Electoral y lo pone a cargo de nombrar secretarios, directores y de manejar el presupuesto y de sustituir al presidente del Consejo en todos los actos oficiales o en caso de una ausencia temporal, mientras que el magistrado Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, sancionado por graves cargos de corrupción y violación a los derechos humanos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta reforma lo mantiene en el cargo por decisión del presidente Ortega como presidente del Consejo para que conserve su inmunidad y ahora Rivas se limitará a ejercer funciones ceremoniales del Consejo Electoral manteniendo incluso su sueldo como presidente, a pesar de que solamente ejercerá un rol meramente decorativo. En otras palabras, al mantener al magistrado Roberto Rivas en su cargo, pero despojado de todas sus funciones, el presidente Daniel Ortega está reconociendo los delitos que se le atribuyen al presidente de este poder del Estado, pero lo protege y lo mantiene en el cargo para que preserve su inmunidad legal. Y de esta manera, el presidente Daniel Ortega no solamente se está burlando de la nación, que reclama el castigo a la corrupción y un cambio profundo en el sistema electoral, sino que prácticamente está asumiendo la paternidad de los delitos de fraude y corrupción atribuidos al magistrado Roberto Rivas. El día de hoy, el presidente Daniel Ortega ha bautizado al Estado de Nicaragua como un Estado sinvergüenza, un Estado sinvergüenza que protege a los funcionarios corruptos de forma descarada a la vista de toda la ciudadanía y de la opinión pública internacional. El magistrado Roberto Rivas lleva 47 días desaparecido de la agenda pública desde que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la ley Global Magnitsky. Y ahora sabemos que está siendo oficialmente protegido desde el más alto nivel del Estado por el presidente de la República, que le ha otorgado el cargo sui generis de presidente sin funciones del Consejo Supremo Electoral. Mientras tanto, el vicepresidente Lumberto Campbell ya lo había reemplazado como presidente de facto del Consejo desde hace varios meses y recientemente apareció sustituyéndolo en los actos de juramentación de los alcaldes electos en enero pasado, mientras las instituciones del Estado, como la Contraloría, la Fiscalía y la propia Asamblea Nacional, se han declarado incompetentes para investigar al magistrado protegido por el presidente Daniel Ortega. Gracias por ver el video.